¡Pum, pum, 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 pum! Los Bandis vienen de allá del año 1935, que era un conjunto de músicos, de hermanos y de amigos que formaron una gran comparsa que se le nominó a los Bandis por la vestimenta que llevaban estos muchachos de ese entonces del año 35. El Carnaval de Laucha Cabral comienza en el año 60, 61, 62, en los grandes bailes del Carnaval del Cambacuá, los famosos bailes en la calle, con los hermanos Salina, los hermanos Cantero. Luego, en el año 62, 63, se transformó en la comparsa que verdaderamente llevó casi 40 años, de la cual yo soy partícipe de esa agrupación humorística. ¡Suscríbete al canal!